Los talleres arrancaron en marzo, hay talleres que se conservan, hay talleristas nuevos, así que bueno, la verdad es que estamos viendo que cada vez hay más movimiento en el centro jubilado, hay nuevos jubilados que se acercan, nuevos autos mayores. Sí, la verdad es que nos está quedando chico el salón para los talleres, así que bueno, sí, la verdad es que es grande el movimiento y eso nos pone súper contentas, porque bueno, la idea es generar estos espacios para que sean aprovechados y que todos puedan acercarse, sacarse las dudas, viste que por ahí está un poco el miedo, la incertidumbre de qué voy a hacer, de qué se trata, y bueno, entonces los invitamos a que a quienes tengan dudas, que se animen, que se acerquen, los talleres están pensados para todo el mundo. Bien, las personas que se pueden acercar, Flavia, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Al centro de jubilados? ¿Está ubicado? Los talleres están destinados para adultos mayores y jubilados, o sea, no solamente para aquellos que estén afiliados al PAN. Nos pasaba otros años que decían, pero yo soy jubilada de la provincia, no hay problema, o sea, todo jubilado que quiera acercarse, se acerca, todo adulto mayor que aún no tenga jubilación, puede acercarse. Bien, decía, ¿no?, que me recuerda la dirección del centro. Entre arriba, la verdad es que no lo sé, es muy mal de mi parte, pero bueno, como estamos todavía en un pueblo, es al frente de la ECO, es el caso de historia. Los puntos que uno más conoce, ¿no?, y para que uno se dé cuenta. Claro, al lado de la plazoleta. ¿A causa de qué crecieron los talleres? ¿Hay talleristas nuevos? ¿Por qué? ¿Por qué les suman horarios para que tengan una jornada completa a pedido de ellos? Sí, la movida de talleristas ha sido por ahí cuestiones más que nada personales, entonces, bueno, lo bueno es que pudimos conseguir nuevos talleristas, los talleristas están súper contentos, entonces, por eso hubo que realizar cambios en función a la... Qué bueno. ¿Te acordás de los talleres que hay? Sí, taller de yoga, taller de gimnasia, taller de gimnasia femenina. Queremos ver que se sumen los hombres, que se sumen a los talleres. ¿Hay poco hombres? Hay poco hombres, sí, 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 sí. Les cuesta capaz que un poquito más animarse. Pero bueno, nos invitamos y que van a ver que una vez que arranquen, no van a querer dejar. No, seguro. Yo he compartido con ustedes un montón de eventos, no, la verdad que es muy lindo, es muy lindo. Sí, la verdad que la energía es hermosa, es hermosa. Te decía, yoga, gimnasia femenina, acogín, que hacen en el deza, ahora en la climatizada, pintura, crochet, ritmos latinos, folclores, porque están haciendo folclores, tango, crochet, ya te dije, reciclado, también hacen arte de reciclado y me echan con un poquito de todo. Charo, la verdad que las clases son siempre distintas y hacen un poquito de todo. Súper dinámicas. Y el taller de memoria. Qué lindo. La verdad que hay de todo un poco. Los horarios no se superponen, por lo tanto, si quieren hacer todos los talleres, se pueden sumar a todos los talleres. Dos veces por semana, todos los talleres. Así que, bueno, los invitamos a que se acerquen. Y que estén atentos. Ay, eso me gusta. En breve, también van a comenzar a haber clases de temáticas particulares y que van a estar asociadas al uso del celular y de las tecnologías. Qué bueno, qué bueno. Se imagina que ya a esta altura no va a poder manejar un celular y, bueno, ya me imagino el área, ¿no?, con todos los celulares y sacándose una selfie, ¿no?, cada adulto que vaya, cada adulto mayor que vaya. Tal cual, tal cual. La idea es esto. Bueno, el objetivo de los talleres, del área, es mantener al adulto mayor en actividad. Qué lindo. Es real, digamos, cada vez los adultos mayores siguen más. Tenemos una calidad de vida que nos permite vivir muchos años más. Entonces, bueno, es también pensar en, bueno, en espacios donde el adulto mayor pueda continuar activo, inmerso en la sociedad, haciendo cosas que le gusten, espacios que puedan disfrutar. Y también estos espacios de seguir adaptando, permitiéndole herramientas, que los permita seguir adaptándolos a la sociedad. Hoy en día sabemos que la tecnología es una herramienta súper necesaria. Entonces, bueno, poder brindarle esos espacios donde ellos adquieren esas herramientas. Qué bueno. Flavia, ¿se viene algún evento, aparte de los talleres, para el área? Sí, en breve, en breve estamos activando bingos, en breve vamos a estar haciendo actividades, que la verdad la respuesta es cada vez mejor. Ya estuvimos como recordando el bingo intergeneracional del año pasado, que fue una locura en el club de abuelos. Entonces, bueno, queremos empezar, obviamente que, bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas que uno tiene en agenda, digamos, pero esos espacios que son súper distendidos y recreativos y que hay una muy buena respuesta, queremos poder sostenerlo. Muy bien. Y, lo que te iba a comentar también, que la novedad, digamos, desde el área del auto mayor, es que, desde este año, el auto también está teniendo impunencia en las residencias del Arca Saría. Entonces, bueno, también estamos llegándonos a conocer las necesidades de estos espacios, siempre acompañados con nuestro secretario de la Secretaría de Promoción Comunitaria, como yo, comunitario, con Cine Carmelita. La verdad que, bueno, aquí un poco también a hacernos presentes en estos espacios, que si bien algunos son municipales y otros son privados, también tienen que ver con la población adulta mayor. Genial. Gracias. Muchísimas gracias, Flavia. Bueno, gracias a ustedes. Y, bueno, que se sumen, que si quieren sumar el taller, si tienen dudas, si llegan al centro de jubilados, por la mañana nos pueden recibir un milio, nos pueden recibir un gana y también, que nos va a poder ofrecer, comunicar bien los horarios de los talleres. Y, bueno, también si quieren comenzar. Perfecto. Muchísimas gracias. No, hasta luego. Hasta luego. Adiós.